Vamos a empezar hablando tal cual. Es el principio. Pues no lo vais a creer. ¿Seguimos o qué? Estas dos esculturas se pusieron aquí en el 50 aniversario del bombardeo de Guernica cuando 50 años después de ese fatídico bombardeo, el pueblo de Guernica empezó a aprender a perdonar. Estamos en San Sebastián en un área de autocaravanas, pero esto está a rebosar. Fue un día de limpieza de ríos, me encontré una hoja flotando en Madrid, 19 de abril de 1965. Es una bruja de palo. Es una bruja de palo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!